la vida no es una tecnología ni una ciencia la vida es un arte al de sentirla es como caminar sobre la cuerda floja cada día es bueno para descubrir el significado más profundo de una sonrisa una mirada de amor un afectuoso saludo es el momento perfecto para volver a descubrir los verdaderos valores bastan sólo cinco minutos para reflexionar y entender que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros a nuestro alrededor buenas noches mi querida familia de fersina estudiantes y maravilloso público que todos los viernes participan con nosotros en este paréntesis de literatura para conocer las leyendas que se han hecho inmortales gracias por estar junto a nosotros en el trigésimo primer programa cultural lo nuestro y del mundo del año electivo 2020-2021 en el que presentamos otra hermosa leyenda de la mitología griega psique que significa alma mi nombre es ariana almeida ex alumna de la unidad educativa de eferson institución educativa donde estudié enamorada de la ciencia y de los valores cimientos para construir una vida exitosa realmente es un placer estar en un programa más de lo nuestro y del mundo quienes estudiamos en el jefferson no podemos perder la coyuntura de la institución ni con los amigos les presento de la licenciada susana costales maestra de lengua y literatura buenas noches muchísimas gracias querida ariana almeida ex alumna de la unidad educativa jefferson por tu disponibilidad para conducir este programa cultural en el que presentamos otra de las leyendas de la mitología griega llamada sí que qué significa alma efectivamente el alma de un individuo debe ser lo más hermoso de este por favor señor abarca tenga la gentileza de iniciar la recreación de esta leyenda el rey de nomir ya tenía tres hermosas hijas cada una de ellas tenía sus virtudes propias de princesas y crecieron orgullosos la más joven de las cuales llamada sí que que significaba alma era preciosa desde que nació fue bella y con el paso de los años su belleza aumentaba todos quienes la miraban se enamoraban de sí que y precisamente era lo que la diosa de la belleza afrodita no quería que ocurra porque estaba acostumbrada a desnumbrar no entiendo por qué sí que está hermosa tanto como yo yo soy la diosa de la belleza soy la más hermosa y el mundo me admira todas las especies me aman eros tienes que ayudarme debes lanzar tu flecha dorada para que sí que se enamore del hombre más feo del mundo no soportaría que alguien hermoso se fije en ella mi diosa tú sabes que todo lo que tú desees está cumplido tu palabra eres una orden y desde este rato tal o por hecho ahorita la diosa más hermosa estaba celosa y no podría soportar que la mirada de los hombres se desvíen de la suya y miren así que vivió a su hijo eros que le lante la flecha del amor para de esta forma atacarla de camino pero cuando eros miró el rostro de sí que enloqueció de amor por ella hermosa sí que soy dichoso de mirarte y ver en ti el esplendor del sol o tus ojos tienen el color del cielo que despierta curiosidad por verlos creo que me enamoré de ti eres lo más precioso que existe en la tierra me has cautivado o gran apolo hijo de zeus y leto dios del sol la lógica la razón sabio dios del oráculo tú que puedes ver mi corazón sabes que en él hay amor desbordante por la más hermosa del mundo por la bella psique te pido mi dios que intercedas por mí con ella y convéncele al padre de la joven para que la vista como novia y la abandone en lo alto de una montaña eros hijo de la más bella de las diosas afrodita tú tienes el don de enamorar a quien desees con tus flechas doradas y solicitas ayuda ya veo que tus sentimientos son reales y que estás enamorado de la bella psique te ayudaré aunque me vaya en contra de los deseos de la inigualable diosa de la bella afrodita tu madre desde allí por mediación del viento del oeste en la noche eros la trasladó volando a un palacio encantado construido en un valle escondido y allí la visitaba en secreto de cuidado para que nadie se entere ni la vea no podía enterarse su madre era su más dulce secreto estoy feliz la más feliz del mundo mi esposo me tiene encantada por su generosidad y dulzura sus palabras en mi oído son música de los dioses o cuantos los lamentos que siempre disfrute de su amor en la oscuridad aún me he podido ver su rostro que debe ser hermoso como lo es su corazón esposo mío quiero que me concedas el permiso para visitar a mis hermanas ha pasado mucho tiempo desde la última vez que las vi y en estos últimos días su recuerdo ha estado siempre en mi mente cómo te puedo negar a ti mi hermosa esposa algún deseo si sé que te va a hacer feliz hazlo ve a tu casa a visitar a tu familia pero te ruego que seas muy discreta trata de que nadie te vea ni sepa en dónde vivimos con el consentimiento de su esposo al cabo de algunos días sí que fue a visitar a sus hermanas les contó sobre su bello palacio y lo feliz que era porque su amado le consentía en todo siempre la elogiaba y ofrecía espléndidos regalos sus hermanas al verla resplandeciente y feliz se pusieron locas de celos sobre todo cuando descubrieron que sí que no había visto jamás a su misterioso esposo y con el afán de burlarse de ella dijeron o mi hermana menor la pequeña la más bella no puedes decir que nunca has visto a tu esposo y a pesar de eso eres feliz creo que debe tratarse de un monstruo antropófago o tal vez guarda un secreto terrible que le obliga a esconderse qué miedo yo de ti le obligaría a que me enseñe su rostro que dices tu hermana intermedia lo que tú dices es cierto hermana mayor si se tratara de una persona normal permitiría que lo veas puede ser un criminal no sé cómo te puedes haber dejado engañar por un monstruo o debe ser tan feo que por eso esconde su rostro debe tener miedo que lo abandones las hermanas hablaron con la voz de dulzura y compasión e influenciaron de tal manera que supuestamente preocupadas por su felicidad le dieron una linterna para descubrirlo y un cuchillo para matarlo sabían que esto traería terribles consecuencias gracias hermana por su ayuda tienes razón porque mi amado esposo no permite que vea su rostro debe ser deforme y tener migración pero hoy mismo saldré de dudas pondré en marcha este plan para descubrir aguardando a que eros se hubiera dormido sí que encendió la luz sobre él y alcanzó a ver el esplendoroso rostro de su esposo tenía una belleza de ternura de felicidad de amor pero una gota de aceite cayó sobre su hombro y le despertó entonces veros lo abandonó reprendiéndola por su desobediente pasaron muchos días y la ausencia de su esposo hacía que el palacio se quita frío y que los majares con los que se alimentaba no tuvieran ningún favor poco a poco el rostro de la hermosa así que empezó a marcar líneas de dolor iré a buscar a mi esposo donde sea los dioses me ayudarán a encontrarlo lo extraño no puedo vivir sin él y me ha dejado por culpa del mal consejo de mis hermanos no me importaría si fuese feo pero es hermoso es más hermoso que mis ojos amigos es mi esposo y le amo les buscaré para disculparme pero antes me vergaré de mis hermanos sí que procedió a ir en su búsqueda pidió ayuda a los dioses para que le guíen en el camino donde está su amado y con toda la decisión de la venganza visitó a sus hermanas sí que porque vienes en la noche no me digas que descubriste la horrenda cara de tu esposo y vienes a agradecer me por la ayuda pero qué haces estás loca qué vas a hacer así me pagas por ayudarte espera no lo hagas soy tu hermana perdóname no escucho un grito qué pasa quién anda por ahí quién es presentes ante mí eres tú sí que por un momento me asustaste porque vienes en la noche no me digas que ya aprendiste las mañas de tu esposo y te escondes tras los velos de la oscuridad déjame verte qué te ha pasado no lo haces tan hermosa como antes que ven hermanita te advertí que tu esposo era un monstruo jajaja qué vas a hacer espera no sí que se vengó de sus hermanas a quienes lo asesinó en la noche en medio de sus burlas y lo hizo con el mismo cuchillo que le habían entregado para que acabara con la vida de su esposo después de mucho recorrer llegó a la morada de venos la cual la recibió con aspereza y lo obligó a efectuar tareas imposibles mi diosa la más vela amada por todas las especies me humilas de ti y solicito tu ayuda he sido una mala esposa aliviar mi influencia por los celos de mi maldad de mar y he perdido a mi amado esposo le desobedecí y se ha marchado mi corazón sube de soledad y abandono la vida colgó sus cortinas grises que no me permite que el grito del sol me abrigue te pido mi verdad todita intercedas para mí para que mi esposo me perdone o querida así que claro que te ayudaré pero debes realizar algunas tareas que demuestren que de verdad estás interesada en recuperar el amor de tu esposo primero debes separar los diferentes granos mezclados de un montón a ti lo hizo tique a pesar de que parecía una misión imposible las hormigas y un águila le ayudaron y con toda la esperanza y las fuerzas de su amor logró separar todos los granos que le ordenó venus no es tan fácil querida así que debes demostrar hasta dónde puedes llegar para conquistar la confianza de tu esposo lo que has hecho fue realmente fácil hasta un niño podría haberlo hecho su segunda misión es ir a la montaña inaccesible encontrar un cascarón de huevo de dragón y traer y que sentía que estaba cerca volver a tener el cariño y las atenciones de su esposo y arriesgó su vida para llegar a la montaña pero cantidad de obstáculos y peligros los árboles conociendo la sinceridad de sus sentimientos le ayudaron a subir y la sostuvieron cada vez que estuvo en peligro de caer hasta que finalmente llegó a la cima al lugar adecuado y encontró el cascarón del huevo de dragón hermosa rodita mi diosa sagrada tu pedido es ley y en nombre del amor he arriesgado mi vida para traer el cascarón de huevo de dragón de la montaña inaccesible he cumplido como me lo has ordenado ahora puedo hablar a mi esposo no tan rápido ni tan fácil mi querida así que esta segunda prueba realmente más difícil que la primera pero aún así tu esfuerzo no vale el amor de tu esposo recuerda que le desobedeciste debes lograr realizar la tercera prueba y te prometo que tu esposo volverá a ti sí que tenía que ir con hades y pedir a perséfone la reina del inframundo un poco de su belleza que sí que guardaría en una caja negra que afrodita le dio ya que la hermosura del inframundo es mortal al tacto humano sí que subió a una torre decidiendo que el camino más corto del inframundo sería la muerte pero una misteriosa voz la detuvo en el último momento y le indicó una ruta secreta que le permitiría entrar y regresar aún estando con vida además de aconsejarle cómo engañar al perro Cerbero contentar a Coronte y cómo cruzar los otros peligros de dicho sendero seguiré las indicaciones que me dio la torre apaciguaré a Cerbero con un pastel de cebada y pagaré a Caronte un óvulo para que me llevase a la seguiré las indicaciones que me dio la torre apaciguaré a Cerbero con un pastel de cebada y pagaré a Caronte un óvulo para que me llevase al aire estoy en el camino ¿qué son esas manos que estarán en el agua? no les voy a tirar el pastel de cebada una vez allí Perséfone conmovida por su hazaña dijo que estaría encantada de hacerle el favor a afrodita una vez más pongo a Coronte y le dio el otro pastel a Cerbero para volver sí que abandonó el inframundo y decidió abrir la caja y tomar un poco de la belleza para ella misma pensando que te hacía esto Eros la María con toda seguridad para su sorpresa del interior brotó un sueño estigio es decir un vapor narcótico que sume en amnesia a los muertos cuando llegan al lado ya te he perdonado y te he seguido en secreto para ver hasta dónde llega tu aventura amada psique volaré hasta tu cuerpo y limpiaré el sueño de tus ojos Zeus dios de los dioses el más grande y poderoso te suplico en nombre del amor que me permitas casarme libremente con mi amado con la bella psique y tú afrodita la más hermosa la única pido tu permiso para casarme con psique estos accedieron y Zeus hizo inmortal a psique afrodita olvidando sus rencores bailó en la boda de Eros y psique y fruto de su unión tuvieron una hija llamada Edoné para los griegos o voluptas para la mitología romana la personificación del placer mensual y el deleite triunfó el amor psique dejó ver el resplandor de su alma y el arrepentimiento por haber creído más en sus hermanas que en su esposo y entregó su vida que fue salvada por amor Felicito la participación de los estudiantes de la unidad educativa Jefferson Aprender es desarrollar las destrezas a través de la comunicación oral y la interpretación Muchas gracias Continuamos trabajando y haciendo cátedra desde casa Cordialmente les invito al 32º programa la próxima semana a esta misma hora Nos seguimos acercando a la normalidad Hemos aprendido buenos hábitos que han salvado nuestra vida Por favor quedémonos en casa y si necesitamos salir de ella tomemos las precauciones necesarias Conservemos el distanciamiento Lavémonos las manos con frecuencia y usemos mascarilla Si yo me cuido, les cuido Y si nos cuidamos todos Porque la prevención es salud y la salud es vida Un abrazo fraterno ¡Suscríbete al canal!